desde este 9 de enero empezaremos a gestionar nuestros procesos a través de SAP tratándose de una solución nueva es probable que se presenten algunas dificultades en nuestra gestión durante los primeros días por ello es muy importante que tengamos claro qué tipo de dificultades se pueden presentar en el área de mantenimiento y qué camino tomar en cada caso para encontrar la solución es muy probable que no recuerde ciertos conceptos o procesos que aprendiste durante las capacitaciones y eso te está generando algunas dudas no te preocupes se colocará en todas las instalaciones instructivos con el paso a paso para que descargues los vídeos de las capacitaciones desde el portal de edu antamina de esta forma podrá resolver de manera individual cualquier inconveniente relacionado a los procedimientos en caso de que no pueda resolver el problema de manera individual asignaremos a un compañero en cada guardia quien será el responsable de brindar un primer nivel de soporte si es que ellos no encontrarán la solución a tu inconveniente deberás crear un ticket a través de service ID esta solicitud será atendida por el equipo de consultores especializados quienes brindarán una solución de manera ágil y en el menor tiempo posible contamos con ustedes para el éxito de esta implementación somos Antamina más SAP lo hacemos posible Antamina Más Antamina Más